Hola, una pregunta. ¿Están yendo a la manifestación? Ya se ha hecho. ¿Se ha hecho? Sí. ¿Y éxito? Sí, 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 mucho. ¿Mucha gente? Gracias. Bueno, hasta ahora. Ha sido a las 12. A las 12, ¿eh? Vale. Toda la familia aquí, familia numerosa. Setfields. Muy bien. ¿La manifestación esta de qué es? Bueno, a mí no me pregunte porque no entiendo. Ah, no entienden de catalán. ¿Qué era la manifestación esta? Hoy es la fiesta nacional de España. Sí. Fiesta nacional de España. ¿Y han venido como a celebrarlo? Sí, sí. Es que es de aquí, no ha venido. Ah, es de aquí. ¿Y no entienden del catalán usted? Sí, sí que entienden. Ah, vale, vale. Para el catalán. Ah. Ah, i ¿quín era el motiu de la manifestación? Sí, qué? De la tele, la tele.cat. Una tele de barri. Ah, bueno. I m'han dit que vingui a preguntar a la gent. No, no. Ah, i bueno. Que hi havia molta gent? Sí, molta. Sí. Vostès estan en contra que es divideix Espanya o... I del catalán a l'escola, què opinen? No, no hay ningún problema. No? No. Ah. No hay que buscar problemas todos los hay. Sí, ya. Bueno, moltes gràcies. Adéu, adéu. Per donar una pregunta. Esta manifestación, ¿qué era? La Plaza Cataluña, pero ya se está terminando. ¿Cuál es el motivo de Barcelona? Sí, el centro ahí en Cataluña. ¿Y la manifestación qué? Para que no consiga la independencia. Independencia de España. Esto es España. Esto es España. España. Y España quiere independizarse. Cataluña. Cataluña. Quiere independizarse. Esto no es Cataluña. Esto es España. Esto es España. Gracias. Una pregunta para una tele de Madrid. Sí. ¿Qué le dirían ustedes a los independentistas de Cataluña? ¿Qué le han creado? ¿Eh? Nada. Viva España. Viva España. Una pregunta. ¿Por qué viva España? Pues porque es un país para todos. Donde todos podemos ser hermanos, ser libres y vivir como hemos hecho toda la historia. 500 años. ¿Qué le diría a la gente de Cataluña que no quiere ser español? Que le queremos mucho. Que le queremos mucho y que no queremos ser extranjeros. No queremos ser extranjeros aquí. Que no sean como una etnia. Claro. ¿Ustedes viven aquí? Claro. ¿Y creen que en caso de independencia los echarían o algo? A nosotros. A nosotros cada día nos insultan. Nos dicen que somos invasores, que les robamos. O sea, es termina. Yo que soy español y yo no robo a nadie. ¿Qué tal? Yo vivo aquí libre. ¿Qué significa ser plural? Ah. ¿Qué significa ser de todas las banderas? España tiene un hueco para cada negro, judío, cristiano, de todas las banderas. Sí. Venga, adiós. 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 Una pregunta. Que somos de la Tele de Gracia. El motivo de la manifestación esta de qué era? De la hispanidad. La hispanidad. Sí. ¿Que se reivindica la hispanidad? No, no, no. Una fiesta nacional de España. De España. Pero él lleva una bandera catalana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es de Tele de Gracia. Claro. Bueno, España. Estamos. Claro. Bueno, España. Estamos. Bueno, España. Estamos. Bueno, España.